Hola amigos de Teleurban, yo soy Faye y estamos en Estrellas Teleurban. Quédense con nosotros. Pues les quiero contar que Comiéndome tus besos es una canción que compuse con un compañero Carlos Bautia hace unos añitos y por fin vio la luz y eso es Comiéndome tus besos, una canción que habla de lo rico que es cuando uno da un beso con todo el amor del mundo, cuando dos personas realmente se conectan. No precisamente voy a sacar un disco, sino que voy a ir sacando todas estas canciones y cuando ya estrene todas las que tengo posiblemente en show hagamos un DVD o lo grabemos en vivo y también eso lo compartamos con todos ustedes. Pues nada más decirles que hay muchas sorpresas, muchas, muchas sorpresas este año que espero compartirlas todas con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!